Aquí... es... bueno, AlbertX2009 y él es roja Y esa gente ahí, bueno Y nuestra pantalla partida de Moon, como habíamos prometido Mirad, mirad el fallo mío, eh Aplaudo Plap, 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 plap Pues eres el de abajo, yo soy el de arriba Es un clásico Uy, uy, uy Qué te lo hay Qué te he matado Mira, míralo Míralo Sí, pero mira, ¿tú has visto cómo sale o no? Sí Ya mismo hay que salir por patas Pucaracha Eh, yo es lo que quiero es quedarse quieto Aquí En roja Porque ahora los zombies vienen un poco follados Acojonan, eh Hostia, ¿un perro? ¿Un lobo? ¿Un pato? ¿Cabría un perro ahí? La primera vez que veo al perro Y bueno, yo me quedo a esta puerta de arriba Dejando quedarse porque hay perritos No te querías quedar, ahora te quedas Vale Lo próximo que venga el... Se puede volver ahí, eh Vaya Eso es para usar una excavadora que también no sé para qué sirve yo, eh Bueno, pues tú esa puerta y yo esta Aquí está la Ronda 3, lo que nos vamos Agáchate para poder apuñalarles Esa era la mía Da igual No, ya vienen A ti ya te entran, eh Ya vienen Joder, la mini Madre mía, la mini era el gilentera Ya vienen los reyes A ver si me viene a mí el zombie pisero que antes me ha venido Que viene uno con gorra, ¿sabes? Ah, si Sí Esta la pista Mira 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 como mola la puta gravedad lo verdad Eh, lo 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 A que te violo, a que te explico Vale, está el mismo fallo No lo han corregido Yo no me he saltado para subir para tirarme en plancha He saltado por encima tuyo Madre mía Y nos hemos muerto, bravo Ya sabéis chicos, que nadie se tumbe y nadie pase por encima Si porque lo matas, y te mueres tu también, no se porque pero bueno Bueno pues otra vez, porque dos minutos de mierda no vale para nada Vamos a hacerlo otra vez, y esta vez si que me quedo Esta vez no te tiras al suelo No, esta vez me quedo Venga va, a ver si hay huevos La cosa esta... Dar vueltas Si, dar vueltas, y sale otro, mira Toma, cabrón Si, es que por ahi no vienen, bueno si vienen, si Uno, dos, tres, cuatro Y el punto para ti, no? Vienen del fondo también Venga, venga, venga 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 Mira anda, sale el puto perro Venga Venga chulos Oh, que te lo carga de una puñada el perro Aquí me quedo yo Alberto, Alberto Vale Me voy al teletransporte Me voy al teletransporte Y tu, hola hola todos los perros No puedo Ah, tienes que estar tu tio Pero los mata de una puñada igualmente Bueno, pues otra experiencia mala Esto va a ser las tomas falsas No, 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 a ver No, vamos a hacer tomas falsas Mañana tomas falsas, luego como en serio Tu quédate cerca, que yo vaya a dar vueltas Me va a volver loco Me ha matado, osea me ha pegado un mordisco el perro Y al rato el otro me ha pegado el otro mordisco y me ha matado Como si no me hubiera curado Claro, como eres malo Hablo Yo estoy en vueltas Yo mato a más Claro, mato a más Y dos tiros de palo del fondo Y dos tiros de palo del fondo ¿Quién termina matando a más? No, no siempre Por la puta ansia que tiene Mira, mira como son Ahí de espaldas Por aquí vienen Ya ca Por aquí no vienen Ya ca Lo he vuelto a pinchar ahí Tiene algo en la cabeza Si, es verdad Tienen piejos, creo Bueno, a ver ese Ocho tiros Y aquí están Cuanto caiga el trono Me salgo por patas No, tío Hay que ser valientes Los valientes mueren primero ¡Vamos! ¡Corre! ¡No! Eh, un perro aquí Yo eh Mira la cara mía del perro Mira la cara mía del otro perro ¡Burre el casquito! ¿Dónde está? Es bueno los cascos más cerca de la tele Para que siga la tele Va a saltar ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo mola esto, tío? ¡Vaya! Ah, no te tiré al suelo No, tú no saltes por encima mío ¿Yo qué sabía? ¿Yo qué sabía? Bueno, yo de momento Matabucha no mataré a ser No muere No muere Bueno, esto es todo más balsas En teoría tenemos que ser manos aquí Reversal Y le da un zombi Ya estoy casi sin bala ¿Y lo ven? ¡Uuuu! ¡Jajajaja! ¡Nos hemos placao! ¡Toque de trenes! ¡Venga, vamos a abrir! Que no es muy bien Y yo no tengo muy bien ¡Calla! Mis hierros no... Yo me quedo aquí Ya, vale Sí, yo lo que voy a comprar es de M14 Mira que me ha venido... Deja, déjalo A ver, no sé si es verdad que son nombres de amigos Yo antes me ha venido Obus Wolf Como le pasó... Es que creo que Obus Wolf Es el nombre original del... Es el caranomo este No creo Obus Wolf ¡Ovulo! ¡Nada na vos! ¡Cómeme todo el huevo! Mira, yo el tío que estaba quedándome sin muro Toma Toma Joder Ahora se llama... H-Cheng H-Cheng Seguramente... A lo mejor son jugadores de este planeta Pero es que ya es casualidad que salga... Al este Obus Wolf y a mí también, ¿sabes? Ahora es chino, eh Ay, qué rico que no... ¡Ay, qué pasada! Bueno, me voy a pegar hasta la juana A por mi steak Sí, a por mi steak A por la olimpia A por mi olimpia Aquí podemos aguantar bien, ya sabes que hago yo, eh ¿Qué? Que marido Yo me quedo aquí escondido Toma y disfruta Mira, yo me quedo aquí En la puntita Y mientras vienen y todos los voy matando ¿Sabes? Mira a quien ha venido Su dolor es tan erótico Ahora se llama WP Uy, uy... Que por ahí me coge también ¡No! ¡Oh, sí! ¡La sangre! ¡Ah, qué mierda! ¡La sangre! Las granadas también los matan ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Pum! ¡Ah! ¡A distancia! Yo soy el doctor creo Mira, mira No se muere el cabrón este ¡Ah! ¡Qué está! ¡La ha cogido! Mira, ves, me han mandado ¿Serás? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suéltame! ¿Estás solta? ¡Sí! ah pero se puede si se puede lo que vamos a hacer se puede ya sabeis chicos se puede no vale que ganas zombies que ganas zombies oh ostia que voy para arriba matalo no los tiros en la cabeza como mola venga ahora por aqui abro yo abro dos ahora porque tengo que abrir dos porque yo abro la primera anda abre uy esto mola esto parece de alguien que feo que eres mariano mariano no sabes donde esta la puerta a tu izquierda pobre mola mariano voy a por ella vamos a aguantar si si aqui se puede aguantar hasta que trocarraba adivina que edad ha sido mola mira porque mola las granadas hasta que no rebota no para de flotar hola es que hay falta cuidado alberto viene oh por su bol que pasa hay uno en cada ronda ala vamonos abre anda que vale barata si barata y tu con el dinero que tu tienes separate yo quiero mi steak yo quiero una caja espera que me pierdo si te quieres un poquito oh revolver ya esta ya estoy contento ahora yo ahora yo venga va 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 damela no tengo no vamos anda activo la luz eh no voy a volver loco me voy vamos a matar yo vamos a matar loco mira azura alba adivina p venga te pasa dios llena que te pasa de las piernas que salen del techo ya que es que es carpintero se llama eso no es porque en los mapas normales los mapas de igual a cual lo dicen en el nombre, y como lo tengo ahora, pues lo escucho a la vez, pero nacido en un agujero. ¿Dónde vas tú corriendo, macho? Corren, pero corren a su manera, si te fijas, eh. Tienes un problema, no celebro. Corren, 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 corren. Y van a ser el vencedor. Corren, corren. A la mierda. No, a la mierda. Haz que juego ya el siguiente, que queda ya nadie menos. Ese. Si. Eh, ping. Si, vete a suave, no me voy a llegar, no me voy a llegar, no me voy a llegar, no me voy a llegar. ¡Cuidado! ¡Que me mueve! ¡Cuidado! Mira, 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 mira. Si, hay todo. A este ya está, ya tenemos que ir. ¿Este? Vamos, va, que abro. Si, compra. Abro y vuelvo, porque la siguiente tienes que abrir. Si, si. No, mira, mira. Tú no puedes volar, señor. Y nosotros sí. A ver que me sale. A ver que me sale a mí. No te pares y acuérdate que ahora sale en el Corrum también. Un lado. Que regalazo. Creo que por aquí vamos a ir a la inversión. No, por aquí no, ha sido por el otro lado. He llevado 10 minutos. Portamos el vídeo y seguimos en el siguiente. No, tira. Bueno, pues esperamos a que llegue aquí. Chuu. Hei. He aquí. Tardará más en subirse, pero bueno. ¿Has abierto? Si. A mí no me tarda. Aquí. Pero si acaso, si tuvieras tres portátiles. Ah. Mira que hay aquí. MP5. Vamos a ver esta. Venga. Venga. Vamos a ver esta. Daikiri lezal. PAKAPUNCH. Equipo por herramientas de pirata. Toda esta tecnología es una entera. ¿Y esto? Ah, de una buena pistola y un muro. De una buena mujerera. Una que no me gusta. ¡Eeeh! ¡Primo! Eh... Ah, eh. Ah, ah, eh. No sé, tío. Lo que sé es que tengo que volver a coger el plazo facial, si no... Aquí hay uno. Un numerito. ¿Dónde hay un puro tráqueo facial en serio? Eh... Entre aquí de las puertas siempre hay un número. No. Vienen. Vienen los volum. Vienen. Ya ha sonado que vienen desde la ventilación ellos, eh. ¿Has escuchado el show? Si. Que me están llamando. Ya. Que. Que cabrón. Me ha aparecido uno por al lado, ¿sabes? Me ha dejado tu cebo. Y aqui. Listo. Ja, de nuevo, güey. ¿Donde se ha conado? No ha dejado el que os había dicho. No ha dejado tu que os he dicho. No ha dejado de un lado humano. ¡Uy que ciego que muestra lo hace! Hay otro. Ya no. Han petado. Otro que ruido. ¡Oh! Hijo de puta, que me da una rabia si te pasa Y eran bastante pesados encima ahora si hay que ir a la puerta, ¿sabes? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Ah! Tienes un problema entre todos los ojos Menos mal que no nos ha venido el astronauta ¡Mira! ¡Ah! ¿Se ha disparado yo? ¿Se ha matado, se supone? No, había otro ¡Ay, joder! Por ahí Sí Vamos a abrir ya, ¿no? ¿Si eso? Sí, vamos a apagarnos por favor ¡Corre! ¡Me quedo aquí! ¡Me quedo todo! ¡WOLO! ¿Qué ha pasado? Mira, ¿qué coño? Joder, estoy subiéndome las plataformas estas de saltar ¿Qué coño? No sé cómo coño lo he hecho, pero estoy volando, tío ¡Ah! Y me he matado al caer Pues ya sabes ¿Qué mierda es esta, tío? Pequeños saltadores No saltes ¡Ja, ja, ja! Sabe en tu cara como 20 veces, tío Bueno, si eso ven a revivirme, ¿no? Sí, eso ¿Dónde está? Ahí, al fondo No llegan los zombis, ¿eh? ¿Pero cómo coño pasa esto? A ver, ¿qué mapa más raro? Es muy fácil ¡No, tío! Eso no habría ocurrido si no fuerais tan malos Eso no habría ocurrido si no fuerais tan malos Mira, Claymore George No, pero guarda, que hay que abrir No hay que buscar la puerta y abrir Tienes que abrir tuyo, abrir toda la puerta A ver, ha saltado por aquí Sí, mira, aquí, ¿ves? ¿Ha saltado por aquí? ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez! ¡No! ¡No quiero morir! Tú vienes detrás, ¿no, Majo? ¡No, por favor! Esto es un... Esto es una muerte, señor Mario ¡No, mira! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira a los zombies comiendo por ahí! ¡Mira a los zombies comiendo por ahí! ¡Mira! ¡Viene González ahora! ¡Ahora es español! ¡Si es! ¡Eee, que es por aquí! ¡A la verdad! ¡Voy! Vamos, vamos, vamos ¡Core, core! Hemos dado toda la muerte, yo creo que esto no tiene salida Puede ser eso ¡Puma! ¡Muerte es cantadero! ¡Mierda! Vamos por la vuelta, depende ¿Qué armas? ¡Hostia! ¡Cuchillos! ¡Cuchillos! ¡Son balísticos! Porque usan balas Bueno, usan balas los cuchillos, ¿no? ¡Sí! ¡Muestre! ¡La sangre! ¡La sangre! ¡Eh, he encontrado la puerta! ¡Está ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ves, ahora me he caído! ¡Me he matado! Eh, yo estoy muerto, vale ¡Ah! 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 ¡Ah!